si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como anthony morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo hoy vamos a ser breve estaremos haciendo un comentario y y pasando una información sobre algunos beneficiarios que podrían estar recibiendo dos pagos en el mes de de septiembre del bono gas pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado bueno vamos a comenzar de manera inmediata para no perder el tiempo mil muchos beneficiarios del programa superate principalmente beneficiarios que recibieron la tarjeta en abril estamos hablando de nuevo prácticamente de beneficiarios nuevo desde el 30 por acá que incluso nosotros hicimos un video especial y lo anunciamos estaría recibiendo pago de bono gas por primera vez por primera vez por primera vez resulta que a esos beneficiarios que son la gran mayoría de los nuevos beneficiarios señores de abril para que sepan para acá le están poniendo bono gas pero principalmente de ese mes a la gran mayoría ya se les refleja en en la plataforma de ades en línea resulta que no podemos confundir la disponibilidad de este de este subsidio o de los subsidios en la plataforma con ir a retirar recuerden señores que los subsidios alimenta de cualquier de otros subsidios casi siempre se refleja principalmente este el bono hogar y el bono escolar la vejez también se reflejan primero en la plataforma de ades en línea a veces duran hasta 15 15 días para estar hábil para retirar para que entiendan eso 15 días una semana dependiendo duran hasta 15 días duran hasta 15 días y a veces hasta mucho más reflejándose en la plataforma pero eso es señores como una nómina que usted lo autoriza y luego el pago y luego el banco hace el pago eso es lo que sucede con este subsidio ahora mismo hay miles de personas a nivel nacional que ya se le refleja o sea que se le autorizó el pago de el bono gas pero todavía no pueden retirar y están desesperados van a los a los centros a las bombas de gas y no pueden retirar no se desesperen por eso yo siempre le digo a ustedes manténganse por acá siempre activo porque cuando ya está disponible yo me doy cuenta comprende y se lo informo por acá valga la redundancia por eso siempre digo suscríbase al canal y tiene la campanita para que lleguen todas las notificaciones verdad entonces le vamos a pedir que no se desesperen porque ya prácticamente es posible que para los próximos días está disponible entonces eso quiere decir que esos beneficiarios nuevos van a recibir dos pagos en este mes en el mes de septiembre pero ojo hay lo importante que es el mes de agosto y el mes de septiembre para que no vayan a pensar que que le están poniendo a todos los beneficiarios o que esos beneficiarios van a recibir dos pagos en un solo mes no son dos meses diferentes pero que se lo van a pagar lo van a poder retirar en este mes valga la redundancia porque ahorita dicen por ahí santo dijo que los beneficiarios del Gale van a poner dos meses no no es así señores estamos hablando de esos beneficiarios en específico que ya se les refleja el mes de agosto se les refleja pero no han podido retirar y lo van a poder retirar ahora en el mes de septiembre y de manera normal también van a recibir un pago en en septiembre entonces estarían cobrando agosto y septiembre valga la redundancia bueno sin más preámbulos yo quiero hacer un comentario extra al programa supérate señores me disculpan el ruido pero estoy aquí por la mañana es así entonces también le quería recordar que por acá tenemos miren por ahí la mamá de la mamá de la crema araceli 100% natural que es la crema miren que yo siempre uso que me mantiene siempre mi cara limpiecita elimina las manchas los barros y las espinillas usted se la puede poner en cualquier parte donde quiera oscura que usted tenga en su cuerpo para aclararla que una crema blanqueadora señores y en menos de una semana usted estará verá estará viendo los resultados así que ya ustedes saben araceli usted le escribe araceli que ya se envió a nivel nacional y les recuerdo que como vienen diferentes tamaños usted compra el precio que le gusta o sea o el que pueda comprar pero además también tiene un jabón y tiene protector solar señores para protegerse así que ya ustedes saben miren yo le quería hacer un comentario breve y es que tenemos que ser responsable con nosotros y con nuestra familia muchas veces nosotros decidimos coger el camino fácil el camino fácil cuál es el camino fácil para la vida de nosotros y la de nuestra familia conseguir un empleo sostener la familia ustedes saben muy bien que prácticamente un empleo no te permite conseguir las cosas que tú quieres para ti tu familia y eso es obvio yo creo que todo el mundo sabe eso miren ahora mismo que son cosas que me ha hecho a mí recapacitar en mucha en mucho sentido ahora mismo como ustedes ya sabrán mi hermano que se encuentra en intensivo mi hermano lo que tiene es piedra en los riñones los riñones para que sepan y él tiene prácticamente podemos decir que tiene casi uno ocho o siete años posiblemente hasta más luchando con esas piedras en los riñones un hombre joven de 32 años lleva todo ese tiempo luchando con esa situación que se le hace difícil incluso laborar mi hermano es un joven que sabe hacer muchas cosas profesional en diferentes áreas técnicas para que sepan eso entonces pero no ha logrado por la situación de esa enfermedad eh construir algunas cosas que él quiere cosas a futuro para que sepan eso entonces y yo pensando y yo pensando uno dedica la vida entera a quienes no debemos dedicarle nuestra vida porque digo esto esa enfermedad o eso de la piedra en los riñones como él adquirió eso bueno la mayoría de las personas a veces lo adquieren comiendo algún tipo de alimento que le puede producir esas piedras pero resulta que él la consiguió trabajando en una empresa eh la última vez que trabajó en esa empresa tuvieron que sacar lo interno porque él trabajaba en un cuarto donde se abregaba con un químico y eso le fue afectando y él no sabía comprende hasta que lo sacaron interno de esa empresa lo sacaron grave que se desmayó por cuestiones respiratorias para que sepan eso entonces cuando lo sacan que dura un tiempo en el hospital él se recuperó un poco volvió a la empresa y decidió renunciar pero eso él lo consiguió ahí y desde ahí para acá él jamás siendo un hombre joven siendo un hombre joven jamás ha podido ser un hombre completo señores muchas veces nosotros dedicamos nuestra vida en empresa por un salario que no nos asegura el futuro ni de nosotros ni de nuestra familia porque yo le digo esto yo le quiero mandar un mensaje al que tenga trabajo al que no tenga y el que está buscando trabajo para que sepan eso un trabajo no le asegura el futuro a nadie un empleo comprende no le estoy diciendo que el que tenga el empleo que lo deje no le estoy diciendo que el que está buscando eh que no deje de buscar empleo comprende le estoy diciendo que es momento de pensar en usted y en su familia a futuro construya algo adicional en su tiempo libre oigan bien en su tiempo libre vaya haciendo un curso técnico en su tiempo libre vaya estudiando algo lo que usted pueda en su tiempo libre vaya invirtiendo en algo o si no puede hacerlo de esa manera también si usted gana más o menos vaya ahorrando un 10% de su ganancia para que para que invita en algo que cuando usted salga de ese empleo usted pueda decir voy a vivir de esto porque porque las empresas usted está está trabajando en ellas hasta que usted eh como persona le puede producir cuando ya usted por situaciones ya sea de salud ya sea de cansancio de cualquier cosa ya usted no le sirva como ellos quieren ustedes saben lo que pasa le dan un zumbón no importa que usted sea el mejor empleado no importa que usted sea el empleado más viejo que tenga esa empresa cuando llega el momento y ya usted no produce lo suficiente para esa empresa lo votan porque lo votan comprende? muchas veces mucha gente que se creen los dueños de las de las empresas y créanme a los empleadores y dueños de empresas le encantan ese tipo de empleados que se creen que son los dueños de la empresa ¿por qué? porque producen más que los demás para que sepan eso producen mucho más entonces yo les recomiendo yo les recomiendo que no dedique su tiempo al 100% a ninguna empresa comprende? porque usted no está asegurando su futuro cuando llegue el momento no al manera como quiera o lo votan o usted se va porque de todo modo llega un momento que el cuerpo no resiste trabajar lo mismo durante tanto tiempo el cuerpo no lo resiste se cansa y que va a pasar con usted cuando ya su cuerpo no resiste usted se va para su casa se va para su casa y yo no lo voy a decir y el deseo de la mayoría de los dueños de empresas y de recursos humanos que hay en esa empresa ellos creen que esas empresas principalmente recursos humanos y a veces algunos supervisores que hay en algunas empresas lo que quieren es sacar a los empleados sin su prestación laboral se buscan toda la manera para que usted se vaya incluso a veces hasta lo maltratan para que usted se vaya y no eh pagar las prestaciones laborales al 100% como se debe para que se sepa eso entonces vamos a pensar en nosotros que a usted lo están tratando bien ahora si a usted lo están tratando bien ahora porque usted está produciendo usted está joven usted está fuerte y le está produciendo ingreso a ellos pero en el momento usted enferme o enferme varias veces en el mismo eh en la misma empresa para que usted vea lo que va a pasar lo saca porque ya usted no no está rindiendo en esa empresa comprende entonces como yo le dije anteriormente si usted tiene su trabajo no lo deje pero planifique voy a trabajar aquí hasta equitiempo voy a ahorrar para esto o voy a hacer un curso o voy a hacer alto voy a hacer esto pero no le di le dedique su tiempo su vida completa a una empresa porque si lo hace al final se va a arrepentir comprende porque todo el mundo termina de la misma manera así que ya ustedes saben chao se les quiere mucho y nos vemos luego chau 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 chau